¿Dónde me encuentro? Le voy a decir dónde estoy para que usted pueda tener los mejores muebles infantiles para sus hijos Estoy en Mueblería La Favorita Mueblería La Favorita Donde tus sueños se hacen realidad Donde la imaginación de estos orfebres le darán a usted y al cuarto de su hijo un ambiente diferente un ambiente que lo hará dormir en el mundo de sus sueños Roponda Plaza Las Américas 200 al Este Teléfonos 83 80 11 47 83 80 11 47 Y también nos puede llamar al 22 54 98 13 Mueblería La Favorita 22 54 98 13 Recuerde Rotonda Las Salas Américas 200 al Este Patrocinador del programa Citro Karaoke en 107.1 Radio Actual Las Salas Américas Salas Américas Gracias por ver el video Salas Américas Gracias.